A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. A través de la tormenta, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 No hace mucho leí una historia que narra Robert Schuller, y tiene que ver con Hassel, una mujer a quien le gustaba cantar, pero que tenía mucha dificultad para mantenerse en el tono adecuado. A pesar de esta limitación, ingresó al coro de la iglesia, pero pronto tuvo que salir porque bueno, desentonaba. Cuenta Schuller que poco antes de esa experiencia en el coro, la madre de Hassel había muerto. Mientras cuidó de ella durante años, Hassel no salió con amigos, ni tampoco participó de las típicas actividades juveniles. Por lo tanto, nunca se casó. Cuando tenía unos 60 años sin familiares cercanos, sin dinero y sin haber cumplido sus sueños, ¿no es de sorprender que Hassel se sintiera muy infeliz? Sola, en el desgastado departamento donde vivía se preguntaba si su vida tenía algún significado. Un día, cuando Hassel salía del departamento, supo que se había mudado al edificio, un joven de mal aspecto, de pelo largo y barba abundante. Escuchó a varias inquilinas hablar de la necesidad de reforzar las cerraduras como medida de protección. Una noche, cuando Hassel regresaba a su vivienda, vio a un hombre en actitud sospechosa. ¿Será el hippie? preguntó. Con el corazón latiéndole aceleradamente, lo único que se le ocurrió a Hassel fue cantar You never walk alone. Nunca caminarás solo. Cuando camines a través de la tormenta, mantén en alto la cabeza y no temas a la oscuridad. Cuando finalmente llegó a su departamento, agradeció a Dios por haberla cuidado. Al día siguiente, Hassel encontró una nota en la puerta. La había escrito el hippie y decía, No sé quién sea usted, pero quiero darle las gracias por haberme cantado anoche. Ya había decidido suicidarme cuando escuché que nunca camino solo. Usted me salvó la vida. Ahora me dirijo a otra ciudad, donde sé que conseguiré el tipo de trabajo que necesito. Gracias. Adiós. ¿Podría ser que esa noche por primera vez en su vida, Hassel pudo entonar bien? Probablemente no. Incluso, según ella, contó posteriormente ni siquiera estaba segura de haber recordado bien la letra de la canción. Sin embargo, Dios la usó para salvar la vida de ese joven. ¿Estás ahora mismo caminando a través de la tormenta? Si es así, recuerda que nunca caminas solo o sola. Cuando salgas de la puerta de tu casa hoy, mantén tu frente en alto y enfrenta tus desafíos con la seguridad de que Dios está contigo. Padre amado, gracias por tu promesa de que estarás conmigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios. Reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Suscríbete al canal!